El mundo en el que vivimos El mundo en el que vivimos Gira al revés Gente que viene Gente que va Gente que camina sin pensar Que la vida Puede cambiar Gente valiente Que viene de frente Gente que su puño Quiere alzar La partida Va a ganar Pero estoy seguro Que en el mundo Aún queda gente Que no se calla Y que lucha por lo que siente Porque ya llegó la hora De enseñar los dientes Vemos lo que sienten Vemos que nos mienten Míralo, 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 míralo bien El mundo en el que vivimos Gira al revés Míralo, 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 míralo bien El mundo en el que vivimos Gira al revés Si es que no lo ves Si es que no lo ves Si es que no lo ves Míralo, 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 míralo bien Míralo, míralo bien Míralo, míralo, míralo bien Míralo, míralo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!